Oe, oa, oe, oa, oe, oa, oe, oa, cantando lloverá Dicen que si cantas tu mala espanta Dicen que si cantas tu mala espanta Así es, así es, un susto puede ayudar Y dicen que si cantas el viaje se acorta Dicen que si cantas el viaje se acorta Así es, así es, la música nos transporta A la velocidad perfeccionosa Y el voz sobre la luz de la emoción ¡Qué bonito! Así es, ¡qué rico! Vamos a hacer que llueva Hasta dentro de la cueva Vamos a hacer que llueva Hasta dentro de la cueva Cantando, oe, oa, cantando lloverá Oe, oa, oe, oa, oe, oa, cantando lloverá Oe, oa, oe, oa, oe, oa, cantando lloverá Oe, oa, oe, oa, cantando lloverá Y dicen que si cantas el miedo se va ¿Se va? Se va el miedo, ¿eh? Dicen que si cantas el miedo se va Así es, la, 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 la Cantando, oe, oa, cantando lloverá ¡Venga! Vamos a hacer que llueva Hasta dentro de la cueva Vamos a hacer que llueva Hasta dentro de la cueva Cantando, oe, oa, cantando lloverá Oe, oa, oe, oa, oe, oa, oe, oa, cantando lloverá Oe, oa, oe, oa, oe, oa, cantando lloverá Cantando lloverá Podemos hacer que llueva Hasta dentro de la cueva Y hasta debajo del paraguas Y hasta dentro de tu casa Venga, sí Y en el cuarto de baño Y no hay sabuita amarilla No, o sea, que no es difícil Y ahora todos podéis marchar Como queráis con vuestro instrumento Oe, oa, oe, oa Oe, oa, oe, oa, oe, oa, cantando lloverá ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La vista está muy bien! ¡Genial!